El alcalde agradeció a Gavira el haber mantenido un encuentro y recordó que el municipio se siente muy orgulloso de sus éxitos, además de reconocerlos, como ocurrió en 2012 cuando fue nombrado sanroqueño del año. Le felicitó por su gran carrera deportiva y también señaló que es uno de los mejores embajadores de San Roque en todo el mundo. Gavira es el único deportista olímpico del municipio, además de estar situado junto a su compañero, el castellonense Pablo Herrera en el octavo puesto del ranking mundial de su especialidad. Adrián Gavira comentó al alcalde cómo espera que vaya a evolucionar su carrera deportiva, así como sus más recientes experiencias en competiciones en China y Brasil. Entre sus inquietudes, Gavira citó la lesión que sufre, que lo mantendrá apartado del juego durante algunas semanas, teniendo que pasar con toda probabilidad por quirófano. El dúo formado por el sanroqueño y el castellonense ha sido este año campeón de Europa y también ha logrado la medalla de plata en el Gran Slam de Long Beach en Estados Unidos, bronce en el de Berlín, cuartos en el de Sao Paulo y medalla de plata en los Juegos Mediterráneos. Adrián Gavira ha anunciado que visitará los estudios de Canal San Roque para hablar de varios asuntos como su preparación para sus próximas citas deportivas. Este espacio se emitirá dentro de la programación habitual de la Televisión Municipal San Roqueña.